Un festival que nos ha presentado ejemplares con calidad, ejemplares en las cuatro modalidades que se juzga dentro del reglamento de Fedequinas, como son el trote y el galope, la trocha y el galope, la trocha y el paso fino colombiano. Queremos agradecerle al señor alcalde por haber tenido la idea de haber hecho este festival ya que llevábamos dos años sin hacer feria y a la gente le hace falta, es una forma de reactivarnos, de juntarnos, de hacer fomento equino, de participar, así que muchas gracias señor alcalde, sabe que siempre puede contar con nosotros y bueno aquí estamos para seguir luchando por los caballos. Todo muy bien y ha habido buena calidad de caballos, ahí tengo un caballo de trotón para sacarlo enseguida, voy a mirar a ver cómo nos va, con la ayuda de Dios y muy bueno, muy agradecido con todo, muy bueno todo. Nos encontramos desde el festival equino en Puerto Boyacá, un festival que desde hacía bastantes años no se realizaba, pues por cuestiones de pandemia se tuvo que aplazar en una ocasión la feria gradué que se venía realizando aquí habitualmente, pero que bueno, en este 2021 que la pandemia nos ha dado un poco de respiro, se ha vuelto a reactivar y se reactiva con este festival tan importante que se viene realizando el día de hoy.